Así es amigos, como la ven, miren, lujoso Camaro, este automóvil, pues lo usan para patrullar señores, ahí en Nuevo León, Monterrey, pues si, dicen que fue decomisado cuando intentó cruzar, o más bien cuando cruzó de una forma ilegal a México, chequen ustedes los pormenores, porque están muy interesantes. Lujoso Camaro se vuelve patrulla VIP de la Fuerza Civil, patrulla VIP, autoridades de Monterrey, Nuevo León, utilizan un lujoso automóvil para patrullar las calles, fue decomisado traspasar ilegalmente a México. Como la ven amigos, y quien manejará ese lujoso automóvil, nada menos y nada más que un Camaro señores. Muy interesante, no creo que dejen patrullar a cualquiera en ese Camaro, a decir va a traer un jefe de alto rango, o alguien aquí por el estilo. ¿Usted creen que sea justo que anden manejando estos automóviles los policías? Así como todavía siguen siendo de corruptos. Deja tus comentarios para ver qué es lo que opinas, es muy importante tu opinión. Por lo mientras, pues suscríbete al canal del Viejo Loco, y vamos a continuar con la nota. El estado de Nuevo León adquirió recientemente una lujosa patrulla para salvaguardar la seguridad de Monterrey, un Camaro convertible. El lujoso Camaro convertible modelo 2017 fue adquirido el año pasado, ya que entró ilegalmente a México. Posteriormente, fue entregado por la tesorería a la Secretaria de Seguridad, Pública, la cual asignó la patrulla VIP a la Dirección de Acciones Tácticas. ¿Qué ovole, eh? ¿Quién anda ahí? Un lujoso Camaro convertible modelo 2017, señores. Y no está nada mal el carrito, ni un golpecito, ni un rasguinito tiene, tiene muy buenas llantas. Los rines son los originales de Agencia y Chequen. Le dan el uso para lo que es un convertible, con este pues no creo que se le pelen los bandidos ni los asaltantes. El Camaro convertible, que era de color rojo, fue pintado de negro, blanco, con los logos de Fuerza Civil de Monterrey. En redes sociales, se dio a conocer que la lujosa patrulla, se estrenará durante el operativo de seguridad, del clásico 118 entre rayados y tigres en el estadio, Babancomer, en Guadalupe. La lujosa patrulla de Monterrey, se dio a conocer cuando varios usuarios en redes sociales, compartieron un video del vehículo siendo probado en, aparentemente, los patios de la policía. ¿Cuánto cuesta un Camaro convertible? El Chevrolet Camaro ronda entre los 40 y 3 mil 900 euros, aproximadamente unos 961 mil 830 pesos, y los 51 mil 900 euros, más de un millón de pesos. Se sabe que este tipo de automóviles, recorren a altas velocidades, lo que ayudaría a la Fuerza Civil a capturar a los criminales con más facilidad. Como la ven amigos, dejen sus comentarios, para ver que es lo que ustedes opinan, que en la caja de comentarios, ahí vamos a entrar en debate. Pues por lo mientras, los dejo en otro video, y suscríbanse al canal, porque se están informando con el viejo loco. Hasta luego.